Está siendo aquí con el señor Roland Helder, que está trabajando como un ámbito de narcotráfico de la Dirección de Cultura. De repente, de un día para otro, el ministro de la cultura tomó una decisión para poner la investigación del Museo Histórico Arubano. Pero si no es una decisión de la ministra del 13 de octubre de 2015, no está una investigación. No se llama en holandeses, una forma de un overplacimiento. Entonces, si está un overplacimiento, ahora, tengo que formalizarlo de un lanzamiento firmado por el gobernador. Y eso no está en tu lugar. Eso es también, a base del artículo 53 del EMA. Entonces, pensé que el señor Helder plantea un caso contra el ministro de la cultura. Entonces, ahora, un rato pasado, no es bueno alguien. El caso está en tu lugar. Y me proviso que el caso va a ser muy bueno para el señor Helder. También está en tu lugar a cuestionar severamente la forma de proceder de menestres de cultura. El gobierno, aquí, está común, pero no está normal. Normal, si voy a abrir un buque de bustos rectos. Entonces, voy a mirar qué se puede, qué se puede, qué no puede. Qué ley está permitido, qué ley no está permitido, qué reglas está permitido, qué reglas no está permitido. Entonces, así tengo que gobernar. Si no está gobernar, de manera de pensar algo, entonces, voy a hacerle sin tener cuenta ni con ley ni con reglas. Entonces, pensé, hago y me imagino. El juez muestra al abogado del gobierno, que no está así, así, voy a hacerle 20 países, 20 países. Entonces, voy a decidir. Delante del juez, no está bien así. Tiene otra gente que está trabajando en el Departamento de Cultura también. Pero no se llama, está un grupo crack. Ahora, cuando me estoy aquí, no está llamando y no está gente falsa. Entonces, voy a preguntar si hay personas que no pueden mandar al museo. Entonces, voy a hacerle el señor Helder. Cuando hay un ámbito en la arquera del señor Helder, el señor Helder. Cuando me estoy aquí, voy a hacerle la persecución política. Entonces, a mí no puedo probar, pero esta muestra más y más en la dirección de él. El día 13 de junio, en el 8 de mayo, voy a hablar. Que le voy a hacer aquí.